hola bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección top 10 ahora toca el turno de darles mi top 10 de las figuras de la serie de sobresorpresa de niños comenzamos bueno en el puesto número 10 empezando el ranking de mayor a menor en cuanto a mi gusto tenemos a esta figura de aquí que es el trompetista de la serie 12 es una figura que me encantó de las pocas que me encantaron dentro de la serie 12 porque sabemos todos que la serie 12 es pues bueno no puedo decir que todos pero yo creo que muchos coincidirán conmigo que es la peor cita de todas mucho mucho refrito pero esta figura en especial me encantó es de hecho la que más me gusta dentro de esa serie este amigo que es un trompetista quizá de jazz por su atuendo muy elegante su pantalón un poco acampanado sus zapatos grises que van muy bien a juego con esa camisa de color azul azul playmobil que en realidad podría ser no tanto con una camisa sino como un saco que está abierto y vean como si la camisa de la de abajo que sería lo blanco está incluso está un poquito abierto trae ahí el detalle de un una especie como de collar y pues bueno su sombrero que también hace bastante bien juego con con todo su su atuendo de esta de este de esta figura de la serie 12 es el trompetista iniciando el ranking en el puesto número 10 en el puesto número 9 de lo más nuevo que trae playmobil dentro de las series de sobre sorpresa es esta figura de la serie 13 el niño repartidor de periódicos me encantó esta figura es la que más me gusta de la serie 13 este hay vaya que en la serie 13 hay figuras muy muy bonitas como el boxeador el árabe el el de sushi el cocinero suyo me encantaron eso de los sushis pero esta figura a mí es la que más me gusta dentro de la serie 13 le pondría y un pequeño asterisco con los patines porque no se le pueden quitar las la parte del de esto de las de las llantas como otras figuras a otras figuras y se les puede quitar esto a esta no pero bueno de ahí en fuera todo su conjunto es bastante atractivo muy completo muy bien su conjunto el chaleco los esta especie de guantes protectores la la gorra el este la bolsa que trae los mismos periódicos también son son muy muy bonitos los los que trae este trae 3 los patines los pantalones un poco acampanados con la bolsita que traen aquí a los lados y bueno pues una figura bastante completa muy bonita me gustan mucho también las las llantas de los de los patines muy muy llamativas y bueno esta figura es del puesto número 9 y en el puesto número 8 brincamos desde la serie número 13 hasta la serie número 1 del puesto número 8 tenemos al medieval azul quizá muchos no estén de acuerdo conmigo porque esta figura la pondrían más adelante pero bueno yo la pongo en el en el lugar en el lugar número 8 de la serie 1 este es de lo más antigüito que play móvil tiene dentro de la serie de de sobre sorpresa el medieval azul que a mucha mucha gente le gusta a mí también obviamente me gusta por eso está aquí en mi ranking del del top 10 pero me gustan más más otras no me agrada mucho es que la armadura sea azul es el único medieval ahí le abrimos el el yelmo es el único medieval de este color que bueno vemos que no es completamente azul trae su su la parte del torso es es roja pero bueno su armadura es bastante bonita aquí podemos ver este detalle de la parte de arriba del del yelmo que no se alcanza a ver en la la toma el el es una es un es una figura que trae este estos puntitos en las mejillas como que no se ha rasurado en varios días tiene ahí las las cejas de que está un poco enojado y pues trae su su masa y su escudo con esta especie de holograma que trae ahí entonces tenemos en el puesto número 8 este medieval azul puesto número 8 y brincamos de la serie número 1 a la serie número 9 con el puesto número 7 este indio de aquí ese indio que me encanta estas par de trenzas que trae este indio muy típicas de estas figuras del oeste este indio es el que más me gusta de todos los que playmobil ha sacado me encantó cuando cuando lo vi y luego luego me fui a palpar sobre sobre esta figura me gusta mucho el detalle de la en la cara como trae pintado también trae aquí ese detalle en el brazo que es como un colguije que trae ahí de un amuleto como ver aquí el detalle en la cara en este también como colguije que trae ahí trae una especie de tatuaje ahí de un como una garra de un oso aquí este colguije en la parte del brazo izquierdo su 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 escudo la pluma su hacha y el el pantalón que también es muy bonito no trae trae el torso descubierto pero si trae este su pantalón y sus zapatos va muy bien me encanta el conjunto de de esta figura es el indio de la serie 9 en el puesto número 7 seguimos con el puesto número 6 brincamos de la serie 9 hasta la serie número 2 con esta figura de aquí el elvis el famoso elvis este ejemplo de las figuras de playmobil en las que hace ese guiño bastante descarado hacia lo que es un personaje sin decir que es pero bueno que otra que otro personaje puede ser esta figura si no es elvis no con su capa este muy muy característica con ese atuendo completamente en blanco con esos vivos en color dorado el pelo que es una de las principales características de este atuendo en elvis presley las las los puños de color dorado el cinturón las solapas de su traje los 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 botines en color plateado me hubiera gustado que fueran dorados también pero bueno la verdad es una figura que no tiene desperdicio para nada de la serie 2 es la serie de la serie 2 es la figura que que más más me gusta su micrófono y bueno pues es bastante completo en el puesto número 6 tenemos al elvis de la serie 2 llegamos a la mitad del conteo y nos pasamos a la serie número 8 con el puesto número 5 el medieval verde medieval de la casa del león que no es precisamente el mismo de la serie que salió en 2015 que también son leones aquellos son en tonos azules este es verde y pues es muy muy bonito tiene me llama mucho la atención de esta figura el la protección que trae en el cuello la verdad no sé de términos medievales pero esa protección que trae en el cuello y la malla que tiene también en la parte de arriba junto con los hombros y los guantes eso es yo creo que lo que más a mí me llama la atención de esta figura la espada enorme que tiene el escudo también con el con el símbolo ahí de su casa que es la casa del león que incluso trae la parte de arriba esto que pues podría ser una corona quizá este sea un un príncipe o un reino en la parte de abajo no son precisamente pantalones lo que trae es una especie de falda hacia abajo pero bueno la verdad una figura muy muy bonita es el medieval verde de la serie 8 en el puesto número 5 en el puesto número 4 de la serie 9 tenemos al guerrero mongol una figura que me encantó sobre todo el bueno todo el la vestimenta tan producida que tiene pero una de las cosas que a mí particularmente me llamó esta figura es el color de su atuendo este amarillo amarillo ocre que hace un contraste muy bonito tanto con el con el negro como con el con el gris que trae en el cuello y en esta parte de aquí estos símbolos que no sé en realidad si significan algo podemos ver ahí el detalle que tiene de los bigotes y la barbita está tiene los ojos rasgados típicos de las personas que son de mongolia este gorro también trae esta cinta aquí su espada acá atrás el carcazco con las flechas y su arco una figura muy muy completa muy bonita me encantó por eso lo ubicamos en el puesto número 4 es el guerrero mongol de la serie 9 y llegamos al podio con esta figura de la serie 6 que tuvo bastante éxito el brave heart el corazón valiente William Wallace de la serie 6 una figura muy bonita típica escocesa con esta tela que trae aquí a cuadritos verdes la espada enorme que es la misma que trae el medieval verde de la serie 8 el pelo y pues bueno esta figura tuvo bastante éxito yo recuerdo que cuando salió en la serie 6 todo mundo la comentaba todo mundo la quería y pues bueno la verdad es que no me extraña porque pues si es una figura muy 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 bonita vean también como tiene la parte del torso debajo de la tela esta verde como se ve abajo estos detalles en dorado estas partes que trae aquí en los puños muy bonitas las botas también en color café no trae digamos es este atuendo típico escocés que no traen digamos es como una especie de falda no la que la que trae este es el primero del podio en el puesto número 3 el brave heart de la serie 6 brincamos de la serie 6 a la serie 3 con el puesto número 2 y tenemos a el soldado inglés ahí no se ve completo en la toma ahí está el soldado inglés un soldado muy bonito la figura que más me gustó de la serie 3 ya había salido esta figura no exactamente igual pero ya había salido en los especial plus cuando salió en la serie 3 la de los especial plus yo no la pude conseguir bueno no perdón no eran especial plus eran cuando todavía eran solamente especial las cajas más chiquitas es una figura diferente a mí la verdad me gusta más esta porque los vivos que trae aquí en los en los en los hombros son de color blanco la aquella figura los traía de color negro y también había un detalle en la parte del del pues el gorro este no sé cómo se llama este gorro que es de piel de oso que en esta figura es más limpia la cuestión del del fundido del plástico aquella del especial se le ven los se le ven la unión y aquí aquí no se le nota tanto las insignias que trae el soldado en la parte del hombro vean ese detalle en dorado de esas líneas se ven muy muy bonitas de este lado también las trae el pantalón también esa línea roja acá en la parte de atrás esa especie no sé que sea es un pues es una especie como de cuchillo que trae ahí y su arma no es una figura muy muy bonita también muy buscada cuando salió la serie 3 esta figura fue las más exitosas y bueno la tenemos en el puesto número 2 el soldado inglés y por último en el puesto número 1 la figura de sobre sorpresa que a mí más me ha gustado desde la serie 1 a la serie 13 para mí el campeón es de la serie número 11 y es este de aquí el steam pong una figura increíble muy 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 bonita me encantó a mí esta figura yo ya había visto a estas personas que gustan de vestirse de esta forma trayendo lo vintage junto con lo moderno este me gustaría enterarme más de que va no está este estilo de vida y este estilo de de vestirse las personas este de esta pues movimiento cultura steam pong pero bueno yéndonos a la figura de playmobil todos los detalles que tiene esta parte de atrás no sé en realidad que que sea ni para qué sirva pero se ve increíble la pistola como tiene estos este estos detalles la parte del bigote el ojo el el típico sombrero con los con las los lentes que trae ahí todos los detalles que traen en el torso en su vestimenta el reloj los guantes las botas vean qué bonitas son las las botas los colores como hacen todo un conjunto muy bonito el cinturón en es una figura la verdad especial muy 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 especial también las mangas este así arremangadas digamos es para mí la figura que se lleva todas las palmas el steam pong de la serie 11 en el puesto número uno y bueno con esto terminamos el vídeo del top ten de las figuras de las series de sobre sorpresa que a mí más me gustan desde la 1 hasta la 13 déjenme por favor ahí en los comentarios sus propios rankings sus propios top ten a ver si coincidimos o qué otras figuras son las que a ustedes les gustan por favor si les gustó el vídeo denle like no olviden compartirlo y también suscribirse a la caja azul si es que no lo han hecho esperen más vídeos de top ten porque ahí tengo bastantes planes para seguir platicando sobre esto nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego